Bienvenidos a una aventura más en el rodar de la pelota, han pasado casi dos meses, el América está de regreso en esta jornada 2, es la Copa Sky en la capital mexiquense, se enfrenta a los rayos del Necaxa que ya tuvieron su presentación ante la máquina cementera del Cruz Azul partido sin goles, se espera que hoy aquí en Toluca pueda bailar las redes, a continuación a través del 9 y 2DN, América contra Necaxa. Todo está listo en el terreno de juego para que esto pueda comenzar hoy el arbitraje por parte de este hombre Brian González del talento joven que tiene la comisión que aprovecha precisamente este tipo de torneos para observarles y aquí el árbitro señoras y señores, cuidado porque son capaces de cambiar equipo completo del primero al segundo tiempo, va a venir el tiro de esquina, el intento en el remate lo alcanza a realizar ahí Pedro Pero aquí no, muy atento a la situación Malagón que observa como el balón se va por un costo. A Jiménez y aquí de no a cuenta el intento de control por parte de Poggi, dejando para Jurado, Jurado con este centro la oportunidad en el remate. Otra vez está llegando el Necaxa, segunda acción, segundo balón que termina el titular indiscutible Javi, digo no den balde la extensión de contrato y estará la lucha. Lo que fue el torneo pasado, ahorita les platico porque aquí Facundo va a abrir rápidamente el balón, vean como se fueron hacia el frente. Mientras tanto va a venir el servicio Batista, el remate y el gol. Gol del Necaxa. Y otra vez llegó el servicio por la izquierda por parte de Jurado. Ahora sí observa bien el acompañamiento de Facundo Batista que de manera tranquila y sin problema con la parte interna del zapato derecho. Una grabación del juego para que lo disfrutes. Va a venir aquí el tiro de esquina, el remate Segovia, gol. 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 Ha llegado por conducto de Juan Pablo Segovia. Que recibió todas, absolutamente todas las facilidades por parte de la gente de la América que sigue fallando en la marca en el juego aéreo. Ahora balón parado, remata. Sí, porque tendrá que mostrar otra cosa a la América, al menos con los 11 que arrancó en este partido, no ha podido implementar. Brian Rodríguez, a ver con el derechazo, escapó la oportunidad, no. Gol. Gol. Gol de la América. Parecía que Brian había dejado un tiempo para sacar el tiro. La termina alargando un poco más la jugada. Observa de manera adecuada a Malagón y a la defensa para venir con la derecha y mandar el balón al fondo para el 2x1 en este partido. Entre dos el pase filtrado. La acción, vean, a Malagón trata de perseguir, pero no puede hacer contacto. Este es Rodríguez. Ha recuperado Necaxa después de haber perdido el balón. Ya están en propio territorio sus jugadores. La tiene Diego. Ahí dejando para la oportunidad. Hay un contacto por la espalda. El árbitro está marcando. Penalte. Ahí sobre cabecita Rodríguez. Ahora diciéndole a todo mundo detrás de la línea para que pueda venir. Ahora sí el slimatazo. Va a venir cabecita con el tiro. Gol. Así da gusto cuando se cobra un penal con potencia para evitar que el arquero pueda tener contacto con el esférico. Y de la nada cuando Necaxa navegaba con un 2x0 Anselmo Carlos. Esto ya se empató a dos, maestro. Faltas de concentración, pero para términos del espectáculo, pues usted lo ha disfrutado, estoy seguro. Vean a Brian haciendo el recorte, dejando ya para Valdés. Ahora trata de buscar con quién hacer el complemento en esta acción. Lo encuentra ya abriendo rápidamente el balón con Leo Suárez, que hace una buena jugada. Leo que manda este centro. Alcanza a ver contacto por parte de Valdés. Y la diferencia en el marcador para el América se va por arriba de la portería. Heriberto Jurado está bueno, Facundo Batista la tiene el uruguayo. Atención con Batista. El trazo que viene, se extiende Meret, terminan cortando. Llegaba Reyes y ahora Facu nuevamente para Heriberto Jurado. Aquí está el Chapaneco que toca la pelota hacia atrás. Vicente Poggi le pega. Poggi, ¡qué golazo! Impresionante lo que iba a ser, pero fantástica. La tajada de Jiménez parecía. Parecía esa pelota que terminaba en el fondo de la red justamente. En esa esquina, sensacional lo de Óscar Jiménez, Favela. Impresionante el vuelo. El disparo de Vicente Poggi. ¡Qué jugada! ¡Qué postal para enmarcar Maestro Reynoso! ¡Qué bien le pega el tipo! Pero qué parada de Jiménez. ¡Qué extraordinaria! ¡Rebote y parecía que salía de adentro! Yo la vi adentro, Carlos. Óscar, Óscar, portero, portero. Atención, la tiene Milton. Allá va Jiménez. Jiménez por el tercero. ¡Milton! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No se puede creer lo que se acaba de perder! ¡Salió Óscar! Pero Jiménez nunca supo qué hacer. Maestro Reynoso está para un goleador. Es imperdonable. Pero además... Ahora con Jurgen Damo. Un duelo de velocistas auténtico. También está Jonan haciendo sombra. Toca Vicente Poggi que ya probó. Disparo de media distancia. Milton Jiménez quiere sacarse la espina después de esa falla. Y ahora toca para Juanpa. Domínguez. Allá va Domínguez esperando. La pelota la recupera con Diego Esaú. Viene con el centro. El balón que queda con Ángelo Araoz. Y ahí la deja. Milton con el bombazo. Y otra vez Óscar. Óscar Jiménez con una auténtica muralla. Este hombre que aprovecha las oportunidades. Ya lo vimos en este 2022 contra equipos mundiales. Y ahora lo está haciendo bien en esta Copa Sky. Ante la ausencia de Memo. La tiene Roger. Va pisando la pelota. Se mete Martínez. Allá va el colombiano. Se pintó a dos. Golazo de Roger. Golazo, golazo, golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡Qué golazo de Roger! Un golazo como de videojuego, como de entrenamiento. Caminando, dejando, desparramando rivales. Lo hace con su técnica individual. Y entre tres, entre cuatro va definiendo. Y así, vean cómo. Agujen, un pajar fue tejiendo, fue encontrando. ¡Qué bárbaro! ¡Qué crack! ¡Qué golazo se acaba de aventar Roger Martínez! Araoz que busca el espacio. Araoz entre dos. Araoz entre tres. Tocando para Heriberto. Nuevamente jurado. Allá va el Jaguar. Poco a poco con la pelota, zurdísimo. Prefiere apoyarse hacia atrás. Y ahora mueve el balón y el esférico. El equipo necaxista con Diego Esaú. Desde ahí Gómez a ver quién le hace la pasada. Es Juan Pablo. Ahí filtra para Domínguez. Necaxa que ataca. Será el tercero. Parece penal. Parece penal. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! ¡Penal! 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 Anselmo Alonso respondieron los rayos! Ahí está Domínguez. Te decía que es muy rápido. Está tomando la banda derecha. ¿Cómo le marca la jugada? Ahí está el martillo. El argentino se perfila con la nueve. Le va a pegar de pierna derecha. Milton contra Oscar. Duelo de Jiménez. Allá vendrá Milton. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡De los rayos del Necaxa! ¡Qué gran partido estamos teniendo en Toluca en esta Copa Sky! 3 a 3 entre americanistas y rojiblancos. ¡Así! ¡Pone las redes a bailar! ¡Tenemos partido! American Ecaxa empezó perdiendo el águila y ahora los han empatado cuando habían tomado ventaja. Roger Martínez. Martínez dejando rivales y tocando para Fede Viñas. Ahí está el charrúa que pisa la pelota. Mara Viñas de derecha. Encuentra solo compañero. La baja Jürgen. Allá va Dam. Dam le puede pegar. Dam con el recentro. ¡La pelota! ¡El cabezazo! Y Malagón. Malagón se queda con ella. A los juveniles americanistas que podrían emigrar al viejo continente. La tiene Sendejas. Ahora vamos a detalle porque toca la pelota para Ralf. Ralf el demoledor. ¡El disparo! ¡Y cerca! ¡Cerca que estuvo! Y ahora si lo de Formiliano fue increíble esto de Viñas. No se puede perdonar para un delantero. No baja y van por más. Y ahora Juan Pablo Domínguez que toca y se va metiendo Fernando Madrigal. ¡El disparo! ¡La pelota al metal! ¡La pelota al metal! Y otra vez tocando los rayos la puerta. Lo estaba intentando Madrigal con pasado americanista. Y bueno, la ley del ex. Pero que tuvo un gran torneo. Es cierto que le cuesta ese penal que le va a enseñar a madurar. Es un proceso todavía formativo. Pero qué gran torneo se aventó y lo ha hecho bien en fuerzas básicas. Aquí está Jonathan. ¡Le puede pegar! La pelota se va por arriba. Termina reventando en la butaca. Ocho la fila. Cuatro. Extiende y toca a Necaxa con Waldo Madrid. Pelota por la derecha será para Juan Pablo. El silbatazo final. Esto se termina en la bombonera en la capital mexiquense. Las Águilas del América y los rayos del Necaxa. 3 a 3. Jornada 2 de la Copa Sky.